... ...hoy estamos aquí para reclamar... ...que cinco convenios de nuestra federación... ...que afectan a más de 170.000 madrileños y madrileñas... ...a más de medio millón de trabajadores y trabajadoras de toda España... ...de los convenios de ahorro, de banca, de telemarketing... ...de planificación y de salas de cine se desbloqueen. Nos estamos manifestando aquí en frente de la COE... ...por las agresiones recibidas en los convenios colectivos... ...y por las declaraciones tan agresivas hacia los trabajadores. Tenemos el problema de que el convenio está sin firmar... ...porque los empresarios se han levantado de la mesa... ...porque ni siquiera quieren pagarnos el IPC que nos corresponde este año... ...y en otras provincias parece ser que sí lo han firmado así... ...y en Madrid pues no sé qué problema tienen... ...cuando es la región que más ingresos tiene en Cires y Vición. Hay convenios que llevan más de 20 meses paralizados... ...hay convenios como ahorro y banca que llevan 9 meses sin avance... ...y llevan sin avance y están paralizados por el boicote de la patronal... ...porque hay un consignazo de la COE y de CEIN... ...para que no se negocie, para esperar al 20 de noviembre... ...están esperando a que el Partido Popular les hallá en el terreno... ...con una legislación retrógrada, una legislación desfavorable a los trabajadores. Esta mala fe negociadora la están haciendo los mismos que pedían al gobierno zapatero... ...una reforma de la negociación colectiva que desbloquease los convenios. Estos mismos son los que decían que la negociación colectiva... ...no puede extenderse en el tiempo, bueno es contradictorio con lo que están haciendo... ...es contradictorio con su actitud en las mesas de negociación... ...donde cada día que se sientan traen unas posiciones provocadoras... ...unas posiciones de retroceso, unas posiciones de provocación de la ruptura... ...no se lo vamos a consentir. Concretamente en seguridad tenemos un problema grandísimo... ...porque nuestros precarios salarios se ven constantemente... ...intentándose reducidos por la patronal... ...exactamente hay problemas muy concretos en Metro de Madrid... ...donde el salario de los vigilantes se está reduciendo casi en un 20%... ...también tenemos problemas con empresas donde no pagan concretamente esa vez. La negociación colectiva es un contrato colectivo de los trabajadores... ...donde se fijan las condiciones de vida y trabajo... ...no se puede jugar con los derechos, no se puede jugar con el salario... ...de las personas, de las familias... ...y no se lo vamos a consentir. En Banca, en el sector de ahorro, está totalmente parado... ...hubo negociaciones y acercamientos... ...pero la patronal se ha descolgado... ...y no está con unos planteamientos serios... ...cosa que nosotros no vamos a admitir. Es inadmisible que la patronal de las cajas de ahorro, por ejemplo... ...con el escándalo que está surgiendo... ...con las pensiones vitalicias que se están poniendo... ...con los salarios descomunales... ...eso es pillaje, es expoliación... ...y esos mismos son los que dicen... ...que los trabajadores de banca y cajas de ahorro... ...tenemos que perder poder adquisitivo. Estamos aquí porque llevamos ya nueve meses sin convenio... ...y estamos intentando desbloquearlos. Tenemos el convenio paralizado... ...y que es un sector que está bastante precariciado el empleo... ...mucha rotación, salarios bajos... ...y bueno, pues en principio estamos aquí reunidos... ...estamos aquí todos concentrados... ...para que de alguna manera ese convenio se desbloquee... ...y podamos avanzar en las reivindicaciones. No se lo vamos a aceptar... ...o hay negociación de buena fe... ...o hay salida negociada o habrá movilización.